Aplausos Veis que hay aquí dos personas, si veis el programa del concierto, pues este año es un poco diferente, puesto que va a interpretar con nosotros también parte del concierto, nuestra banda es juvenil, infantil, o muchos nombres que me decís por la calle. Bien, justo este es mi décimo concierto de Navidad, ya lleva una década, se dice pronto, y antes de que yo me hiciera cargo de la banda, pues era hacer escuchar con Troya, el que estaba encargado de la banda juvenil, infantil, y ha hecho una gran labor, puesto que muchos de los músicos que están actualmente en la banda grande, pues han pasado por sus manos. Ahora este trabajo, pues lo están haciendo otras dos personas, las cuales pues me gustaría presentarla formalmente, ya que a lo mejor la veis por conciertos en la calle, en colegio, o quizás por la tele. Una de ellas es Marinieve González Cotto, es profesor, bueno, tiene su titulación profesional de guitarra, está estudiando Fagot en el Conservatorio de Granada, y además está terminando la especialización en la licenciatura de musicología. Y la otra auxiliadora, Rodríguez Cárdenas, la cual pues está terminando el grado profesional de clarinete. Y sin nada más, pues le dejo ya el turno a ella y a la banda infantil de la banda municipal de Bolón de las Fronteras. Gracias. 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 Gracias.